Mi nombre es Ezequiel Cox. Estoy en el mundo de los autos americanos desde hace más de 15 años. Esto es mi vida y mi pasión y quiero compartirla con ustedes. Los invito a que se suban a la butaca del acompañante y recorramos juntos este viaje, que les aseguro no van a querer bajarse. Esto es Speed Garage y así comienza. Bueno, y mientras estábamos grabando vino Otto, amigo de la casa, a visitarnos. Tocó el timbre y era Otto. Y bueno, ya que estamos con Otto, seguimos laburando, seguimos mostrando a la gente. Y viene a molestar y después te pregunto. Aparte a vos no te gustan los Ford, ¿no? No, no me gustan. Pocos fanáticos de Ford. No me gustan ningún Otto americano. No me gustan ningún Otto americano. Entonces, cuando iban a autódromo y doblaban, seguían de largo. Tienen subviraje. Sí, enrolado, no sé cómo. Subviraje, barren la trompa. Lo que veo acá, que por eso te estaba preguntando, es que el motor lo tiraste muy para atrás, por ende el peso va más al medio, por ende debería doblar más. Sí, está buena tu reflexión. Uno de los factores por el cual tiramos el motor lo más atrás posible es justamente por el centro de gravedad, para que no tenga mucho peso en la trompa y no se produzca ese famoso subviraje o barrida de trompa dentro de un circuito girando que es horrible cuando el auto te barre la trompa. En un auto que es de fibra vidrio, obviamente, el peso es el motor y la caja. Sí, el peso es el motor y la caja. Entonces, estamos, por eso tiré todo el motor para atrás, para ganar un centro de gravedad lo más central al eje del auto. Igualmente, otro detalle para ganarle eso es que tenemos, más allá de que tenemos hecho la geometría de suspensión como un auto de carrera, tenemos parrilla de geometría distinta en la superior y en la inferior. A ver, para explicarlo más fácil, la parrilla de arriba no tiene el mismo anclaje que la de abajo. Está más avanzada la parrilla de arriba y con otra altura. Eso ayuda a que el auto no tenga barrida de trompa y después el tema de la comba negativa es fundamental. Yo puedo, desarrollamos el tren delantero de manera que le puedo dar mucha comba negativa a la rueda de adelante. Lo que produce es justamente qué es lo que está bueno de estos autos. Estos autos se tienen que ir de cola continuamente. Vos lo tenés que sentir en la cola, si lo tenés que manejar y en cada curva que entrás o salís, el auto tiene que salir de cola, entrar de cola. Es medio el manejo de un karting. Bueno, eso de la comba negativa y la comba cero en el eje trasero pero con unas patas de 10 pulgadas te da que el auto se vaya de cola y no de trompa. De hecho, el año que viene yo termino mi auto, señores, se lo firmo hoy, termino mi auto y arranco a correr en velocidad. Voy a correr en el K o en el AS, en las carreras de velocidad. Quiero ir a correr de vuelta, me quiero sacar de vuelta la gana. ¿O esto desmitifica que sos un fanático de Chevrolet? No, mirá, yo una vez te lo dije, yo una vez te lo dije, esto, mirá, esto, Ford, a mí también me gustan todos, pará. A mí me gustan todos y los motores Ford, cuando están preparados... Lo has dicho en una de tus notas, suenan diferente. Con los motores Ford 347, cuando están preparados y giran a 6500 vueltas y tienen otro orden de encendido, me gustan más que el Chevrolet. Se ponen mucho más vuelteros, suenan distintos, así que igual a mí, yo soy igual que vos, me gustan todos los autos americanos, todo lo que sea, V8 me encanta. La verdad que nada, ni yo no lo puedo creer. Generamos una cadena de producción que es una locura. Hicimos la matricería propia, hicimos el chasis propio con el potro o la matricería para el chasis. Hoy estoy sacando una carrocería en cinco días, de un lunes a un viernes, y el chasis lo estoy sacando en 15 días. O sea que un kit armado te lo puedo estar entregando en dos semanas, como una locura, tres semanas, el kit. Y después armar un auto entero, si nosotros tenemos todas las piezas acá, es un auto que, perdiendo tiempo, en dos meses lo tenés armado. O sea, para el que está o que estuvo o que va a estar dos años renegando como mínimo, restaurando un auto, acá podemos decir que un par de meses... Esto teniendo todo, en dos meses yo armo el auto, porque ya está todo, todo hecho y los seis meses que vengo, yo arranqué este proyecto hace seis meses, hace seis meses que vengo renegando y ya renegué yo seis meses, ¿entendés? El próximo que venga y el que quiera los autos ya no tiene por qué renegar. Se lleva el kit armado, lo puede armar él o con un mecánico que le dé una mano, pero lo más difícil ya está. Y aparte, aparte de eso, por más que no lo armen acá en Speed Garage, van a tener todo el apoyo mío, desde el primer bulón hasta el último. Así que bueno, justo que viniste estábamos por poner la admisión, pusimos ese motor de plástico, que con ese motor es mucho más fácil trabajar, con eso le hice las patas de motor, ves que tiene el frente de la bomba de agua de la distribución, le puse el cárter, todo, ya viene todo insertado para armarlo, así que ahora yo puedo poner la admisión acá y ya así queda el auto. Le faltan las tapas de cilindro, los escapes, me estoy trayendo unos escapes que quiero ver, viste que acá todavía no hay un proceso cerámico de escapes y en Estados Unidos se usan mucho los escapes cerámicos, como la Ford lo tiene. Por el tema de temperatura. Por el tema de temperatura y el tema de vista, que quedan siempre, no se queman. Bueno, me estoy trayendo unos escapes que creo que van a entrar acá por la forma del chasis. Si me van, es un golazo, porque va a tener escape de cerámica, si no me van, va a haber que desarrollar una rama acá. Pero bueno, es la idea. Las trompetas estas son de 95 milímetros, tengo la posibilidad de ponerle de 75 o de 55 milímetros en el caso que me toque. Yo hice la toma de aire de la réplica del original, que es bajita, pero también tengo hecha otra, por si lo querés dejar con las tomas de 95 centímetros, le pones la toma de aire grande, que la tengo allá, ya vengo. Esta es la original, mirá, esta es la original de la auto bajita. Y este es un molde que hicimos, que ves que es bastante más alta, todavía no está abierta, pero esta es una toma que se le puede poner para usar las tomas de 95 milímetros. Así que... Yo dejaría la vista, es divino. Eso está para dejarlo así, con el capó de abierto. Así que bueno, vamos adentro y te muestro adentro como está quedando en el interior. Fanny Iluminación, un emprendimiento comercial en crecimiento con soluciones creativas y asesoramiento personalizado en iluminación, ideas y proyectos. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animás a seguir diciendo que sí, a vivir mejor? Yo digo que sí. Bueno, Otto, ya entró al auto. Entraste bastante cómodo. Ahora te voy a poner el volante. El volante tiene cierre rápido, que respetamos el cierre rápido de época. Es un pin que se aprieta nomás. Se pone ahí. Tenemos la columna suelta. Te voy a poner la butaca para que... la puerta, perdón, para que sientas la posición de manejo del auto. Aclaremos que Otto es una persona grandota, tiene espalda grande. Un 84. Un 84. Bueno, 105 kilos. Estás arriba de un Cobra, que por lo general son autos muy chicos, complicados de manejar. Me estabas diciendo que se puede modificar. Pedalera, lo que es el palanca, cambia todo. Absolutamente todo. Como una butaca, como para si de repente sos más sopeti, vas para adelante, para atrás. Absolutamente todo, hicimos. La pedalera Bilbo regulable, tenemos como 14, 17 centímetros regulación, tanto para adelante como para atrás. La butaca, en esa posición, está toda tirada para atrás. Corre 7 centímetros para adelante. La caja de cambio, tenés tres posiciones más, que de las tres podríamos usar dos. Una más adelante. La palanca de cambio, te la puedo correr más o menos 10 centímetros más para adelante. Y el volante, lo que se puede hacer, en el caso de que quieras correr el volante más atrás, se puede cambiar la masa y se puede poner una masa más alta. O sea que tenemos un... Lo haces como a medida del dueño para que se sienta... Es como dice mi viejo, esto es un traje hecho a medida. Espectacular. ¿Entendés? Yo me siento súper cómodo, no pensé que iba a entrar. Llama la atención acá el velocímetro al revés. Eso es una cosa... No, dije, no creo que ese se equivocó y lo puso el revés. Esto viene así. El que lo armó, lo armó al revés, ¿no? No, no, no. No, eso es una cosa de auto muy inglés. No hay que olvidarse que el auto es un auto europeo, es un auto inglés. Con un motor americano. Sale de una C Bristol con motor americano y es un detalle muy de Cobra que tenga el velocímetro que trepa al revés. O sea que, bueno, ahora están puestos invertidos, pero en realidad las dos agujas trepan para el medio. Entonces vos siempre tenés la visual de las dos agujas trepando para el medio. La gente que lo viene a ver, yo siempre hago subirlo y los hago sentar porque lo primero que se imaginan de un Cobra, un auto chiquito, que no entras, incómodo. Eso era uno. Bueno, ¿viste? Hoy me decías que vos veías por afuera de... Yo pensaba que iba a quedar con la espera acá. Estás perfecto. Y te cuento una cosa. Yo copié la inclinación de los Cobra FIA, que tienen casi 50 grados de inclinación en el parabrisa. En los Cobra de calle el parabrisa va más arriba. Yo lo tiré bien para atrás porque queda a la vista mucho más lindo. Estamos acá adentro, una vez más arriba, viendo chiches. Arriba del Cobra y mirando los accesorios. Estábamos hablando de los espejos. Hay dos modelos de espejos. El que tiene Otto en la mano es el famoso Ballet de Ford, ¿no? Que inclusive, inclusive hasta los... Sí, o los Mustang, los GT, venían con... Opcional de lujo. Venían con eso. Bueno, vos sabés más que yo de ese tema. Pero sé que venían en los Shelby, en los Mustang Shelby, GT350 y esos, venían esos. Y estos, que es... Estos espejos se llaman Raidot. Es la réplica del espejo de carrera que le ponían a los Cobra. Ambos espejos son exteriores. Este se usaba de espejo interior también. Y si no, tenemos como el clásico espejo central que va en el medio del... Muy parecido a los Corvettes. Del tablero, ¿no? De los 50. Claro, claro. Este es el espejo, digamos, de calle de los AC y este es una opción de los autos de carrera. Y el otro. Si Dios quiere, calculo que en un par de meses ya lo vamos a tener andando o vamos a hacer una presentación seguramente en algún autódromo y por supuesto vas a estar invitado. ¿Y ese día? El señor va a estar con nosotros y no va a permitir de que haya lluvia. Bueno, señores, un poquito más de los Cobra que estamos haciendo acá en Speed Garage. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. ¡Gracias! 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 Acrilux, diseñamos y fabricamos todo tipo de trofeos. Regalos empresariales, souvenirs, plaquetas con tecnología láser, rutas de corte y maquinarias de última generación. Los eventos y empresas más importantes del país confían en Acrilux. Bueno, para mí una de las cosas más lindas de la réplica esta de la C289 es la cola. Sí, no, aparte característico de bien el auto original que llega hasta acá, cosa que los nacionales termina acá. Sí, y la curva, la curva de donde van los faroles, los faroles de la C. Los autos de esta época, de los años 60, torsionaba tanto la carrocería que se le abrían las puertas, se le abrían el baúl, se abría todo. Entonces, para evitar esas cosas en medio de la carrera, se le ponía un banshee cord, como le dicen en Estados Unidos, te lo venden como accesorio de cobra. A ver, la funcionalidad ante la estética. La funcionalidad era justamente eso. Yo lo adapté, lo fabriqué, le puse tal cual como venía, con los dos ganchitos ahí, y vos venías así, haces así, y ante una carrera no se te abría. Está buenísimo, es un buen detalle. Es un detalle muy raízimo. Y lo que me carcome, lo que me carcome, esto está buenísimo, imagino que acá iría la patente. La patente. Entonces, quedan bárbaros. Yo quiero saber esto, porque estuve pensando y no sé. No le encontraste. Yo pensé, pensaba que era para que agarre una manija para hacer la matriz, pero no, veo que ya quedó. No, no, mirá, te la hago cortita. Esto, la FIA tenía una reglamentación que en la época tenía que cubicar 55 litros de capacidad del baúl del tanque de nafta para atrás. Por una cuestión de seguridad, si te pegaban de atrás, que no lleguen el golpe al tanque de nafta. La FIA venía con una valija, decían, así cuenta la historia. Venían con una valija que tenía la capacidad cúbica que ellos pedían y te la metían adentro del baúl. Y tenía que cerrar la tapa del baúl. Y no cerraba. Y no cerraba. Entonces cuenta la historia que como los autos eran de aluminio, le hicieron los bordecitos de la valija. Me decías del tanque. Va bueno ahí, obviamente. El tanque, ahora se los voy a mostrar. Se hizo un tanque, lo hice a pedido. Es un tanque de aluminio. En los autos de carrera no se usa tanque de acero inoxidable, por una cuestión de seguridad. Se usan de plástico, que no es un plástico, es un plástico duro como naval. O de aluminio. Se usan tanques de aluminio o de plástico. Con foma adentro, antiolas, anti explosión. Y bueno, ya lo tenemos puesto. El tanque está acá, puesto de acá para arriba. Y la tapa del tanque de nafta, en el 289 FIA, venía justamente acá, porque el tanque está abajo. Por eso tiene el tanque de nafta ahí. Después en los 427 de calle, que se yo, ya empezaron a poner el tanque de nafta abajo. Y por eso le ponían la tapa del tanque de nafta acá, porque tenía una manguera que iba con el tanque abajo. El foam es un producto que es igual a una esponja, como si fuese una esponja de lavar platos, pero sintética, que la nafta no la ataca, por supuesto. Y que va, por ejemplo, en este tanque que carga 58 litros, tenés que tener por lo menos 25 litros, 27 litros cubiertos de foam. Es una esponja que se mete adentro y por lo menos la capacidad cúbica del tanque tiene que estar cubierta con ese foam. Eso produce que la nafta, adentro de un circuito manejando, no te pegue de un lado para otro. Que en estos autos muy livianos es impresionante lo que se siente cuando pega el golpe. Vos pensá que un tanque de esto lleno carga 60 litros. Donde tenés 50 litros se empieza a mover. Son 50 kilos que van golpeando de un lado al otro. Una bola de boliche adentro en el baúl. Si no tenés el foam ese. Y aparte, por una cuestión de seguridad, es antiexplosión. Bueno, te voy a mostrar el baúl adentro. Obviamente todavía no está forrado de aluminio, ¿no? Esto va todo forrado de aluminio. Pero lo bueno es que no perdimos la capacidad del baúl. Podés viajar, podés tirar un bolso, una valija, lo que quieras. Justamente por lo que decíamos hoy. Tenemos el tanque de nafta allá, de aluminio, montado arriba de otro plano del chasis, que sale justo arriba de la tapa del tanque de nafta. Y todo esto que ves acá es un baúl que para este tipo de autos es recontra generoso, ¿no? Recontra generoso. Un baúl que se puede usar, no es de... No, no, se puede usar perfecto. Hasta se puede poner una rueda de auxilio acá. Acá estamos con el tanque de nafta de aluminio. Está pulido, no es de acero inoxidable, vuelvo a repetir, pero es de aluminio. No se usan los tanques de acero inoxidable en los autos de carrera. Se usan de aluminio o de plástico. Y bueno, además hay un impacto que se abolle y no se rompa y el peso aparte. ¿Qué son estas cositas? Esto tiene tres conectores de 8 AN, que es la medida de los conectores de la manguera. Uno es la válvula de venteo, el otro es el chupador y el otro es el retorno, si tenés un tema como por ejemplo una inyección. La válvula de venteo es buenísimo que la tenga, que te había contado antes, porque cuando vos llenas el tanque de nafta, si vos tenés venteo y no tenés válvula, cada vez que frenás, acelerás o doblás, si tenés el tanque lleno, continuamente está tirando nafta. Y la tenés que estar tirando o a la calle o se ensucia todo. Entonces, cuando se pidieron los tanques de nafta medidas, se pidió que el venteo tenga válvula, que es como una pelotita, que cuando la nafta sube por ese tubito, se cierra y no deja salir la nafta afuera. Me imagino que este es el sensor para... El sender es el... ¿Cómo funciona? Yo me imagino, viste, el clásico, el bracito que sube y baja, si tiene el foam que sería como la esponja adentro. Lleva un sender especial, tal cual como vos decís, todos los tanques tienen un bracito con una bollita y trabaja, sube y baja. Esto al tener el foam adentro no podría tener ese sender, porque se trabaría en la esponja que tiene. Entonces, un tubo redondo del diámetro de esto que ves acá arriba, es un tubito redondo que va hasta el fondo del tanque y trabaja con un imán que corre todo el alto que tiene el sender y una boya en el medio de ese tubo. Así que bueno, de esta manera terminamos todo lo que estuvimos explicando de los Cobra. Oto... Biluz y entró. Biluz y entró, vino a visitarnos y te ganaste toda la explicación de los Cobra. A vos que no te gustan los For, así que bueno, gracias por seguirnos, gracias por estar del otro lado de la pantalla y hasta el próximo programa de Speed Garage TV. Gracias Oto. Gracias. 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 Gracias.